A los que cantan, pueden celebrarse en este diciembre, pueden celebrar un texto. Ya pueden contar, ¿no? Sí, listo, ya nos cuentan. Ya, lo cuentan ahora. ¿Qué cosa que nada? Bueno, al final un poco no voy a contar, obviamente, pero vamos a un poco al primer capítulo. ¡No! Se hacen nuevas pruebas de ADN. ¡No! ¡No! ¡Esto no! Pero bueno, hay cosas que son esperadas. Cierra el círculo. Cierra el círculo, perfecto. Y se rompe también en algunos casos. Se cierran, se rompe, van, pasan muchas cosas. Igual intentamos que estos ocho graduados, de alguna manera, tengan una buena revancha en la vida. Y que todos tengan una buena sanriza. Y hasta los que se han mandado cagadas muy grandes. ¡Qué la sociedad linda! La posibilidad para transformarse en mejores personas. Y es un poco el mensaje que vamos a dar de estos ocho pibes. Que también un poco esta es la clave del éxito del programa. Que hay ocho graduados con ocho personajes muy bien delineados. Y los ocho malos que están alrededor nuestro. ¡No! Con ocho actores geniales, inteligentes, diferentes. Así que eso implica que energéticamente todo tengo contento. Y bueno, vaya. ¿Y siente como esa cosa ya de... ¡Ay! ¡Por qué vaya! ¡Muy Charlie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Charlie, Charlie! No, no. ¡Muy bien! 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 No, no. Al revés. Hubo un momento en el que justamente yo sentí que estaba empezando a despedirme, a alejarme un poquito para no, viste, con el tema de que me cuestan las pedidas. Y no. No queda otra que meterse hasta el final. Aunque bueno, aunque después, obviamente, va a ser un punto de vista. Sí, bueno. No tenemos, pero nos dejan buen saludo.